Yo creo, o sea, en cuanto a la participación nuestra en el Mundial, no se cumplieron las expectativas que teníamos. Realmente teníamos mejores expectativas desde ese punto de vista. Fue un golpe duro, o sea, en líneas generales. Por eso reconocí y resalté mucho el triunfo con Australia, porque en un contexto anímico que estábamos golpeados, no solamente el comando técnico, sino toda la delegación, los muchachos, todos, en un contexto en el cual teníamos mejores expectativas deportivas. Haber quedado eliminado en la segunda ronda no estaba dentro de los planes nuestros. Y en lo que se refiere a la Argentina, bueno, o sea, que te nombren para una selección de la magnitud de Argentina siempre es gratificante desde todo punto de vista. O sea, eso es algo que es lo único que puedo decir. Considero que el fútbol es efectividad, más allá de otros ingredientes que pueda llegar a tener. Hicimos todo, buscamos por todos los medios. Yo creo que ese partido, si uno lo analiza fríamente, dentro de las variantes que uno tiene en cuanto al desarrollo del juego, Perú las intentó todas. Hasta tuvimos la posibilidad de un penal. ¿Por qué? Porque dentro de las variantes del juego está el remate de media distancia, Perú lo intentó. Está todo lo que tenga que ver con la inventiva del jugador, Perú lo intentó. Todo lo que tenga que ver con una construcción elaborada, Perú la tuvo también. Todos los matices que tiene que ver para alcanzar el gol y para llegar al gol, en ese partido Perú lo tuvo. Pero bueno, lamentablemente no pudimos concretar el gol. En el balance, le vuelvo a reiterar, o sea, no me voy conforme desde el punto de vista de resultados. Sí creo que hemos avanzado futbolísticamente y sí creo que no hemos tornado una selección que estuvo a la altura de lo que es un mundial, de la magnitud de un mundial, que son dos cosas diferentes. No estar conforme con el resultado, sí en cuanto a, creo yo, que la imagen nuestra salió bien parada.